A punto de dar inicio a este encuentro, Leopardos vs Panteras o Nefa Intermedio Especial. Inicia recibiendo el equipo de Panteras La tiene el número 25 Decide correr lateralmente Y es tacleado cerca de la yarda 31 Ya hay un... parece que un jugador lastimado Ya soltaron también un pañuelo Vamos a ver que indican los oficiales Esta es en contra de Panteras Ya están atendiendo a jugador Esperemos que se encuentre bien Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Es la primera jugada del partido Dobles del lado derecho Sacan la jugada contra el corredor número 25 Y entra la defensiva Y no va a haber avance Gran jugada defensiva de Leopardos Que tacleó atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo down Segundo down Me parece que son 12 yardas por avanzar Misma formación Cerrado del lado derecho Sale la jugada en esta ocasión Lanza el pase Y es interceptado La tiene el número 34 Del equipo de Leopardos Gran jugada defensiva Gran cobertura De los Eftis Y del corner Que lograron hacer esa intercepción conjunta Primera jugada del equipo de Leopardos Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho La termina haciendo personal el coreback Y alcanza a avanzar un par de yardas Vendrá segundo down Trips del lado izquierdo La jugada lanza el pase Y es incompleto Mira tercer down Tercer oportunidad Y estacleado por el número 44 Gran jugada defensiva de Panteras Cuarta oportunidad Parece que se la van a jugar Trips del lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Es completo con el número 14 Pero no va a llegar Entrará la ofensiva de Panteras Para volver al juego Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho La jugada sale por el centro Con el número 4 Alcanza a avanzar un par de yardas Vendrá segundo down Segunda y 8 por avanzar Los receptores alineando Los receptores alineándose Los receptores alineándose Dobles del lado derecho Saca la jugada y es Capturado el coreback Lo hacen retroceder yardas Vendrá tercer down Gran jugada defensiva Gran jugada defensiva Tercera y 12 yardas por avanzar Misma formación Dobles del lado derecho Tiene presión al coreback Lanza el pase Y es incompleto Parece que era una jugada pantalla Pero Alcanzaron a levantar la mano Los defensivos Y Por poco bloquean el pase Vendrá cuarto oportunidad Solo tenemos un filter ¡Vamos de acuerdo! Por poco bloquean la patada Y ya tienen castigo Porque creo que Patearon O tocaron al pateador Tocaron al pateador Me parece Esperamos a ver Que indican los oficiales Sí, creo que es en contra De los paros Es primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar En la yarda 30 Después del castigo Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Con el corredor por el centro La defensa se cierra No va a haber mucho avance Vendrá segundo down Los defensivos en carrera Se están cerrando muy bien No permiten Muchas yardas Vendrá segundo down Segunda y nueve yardas Por avanzar Misma formación Sacan la jugada Es pase Lance el pase Tiene al hombre Y es Incompleto Pero parece que también Hay un lastimado En la línea Es el core vacuo Es el de la línea Esperemos que encuentre bien Ya entra el equipo médico A revisarlo Tercer down Tercer down Nueve yardas Por avanzar Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Tiene presión El core vacuo Lance el pase Y es interceptado Por el número 5 De Lopardo Sigue moviendo las piernas No lo van a alcanzar Llega la 10 A la 5 Y es Touchdown De Lopardo Que gran jugada defensiva La presión al core vacuo Y la intercepción Primer shot Touchdown Del juego Tenemos el punto extra El intento de punto extra Que mala patada Salió por arriba Ni siquiera Alcanzó a llegar A las A la H Bueno Ya tiene el primer Touchdown del juego Hay un Parece que hay un castigo Y Ya indicó el oficial El marcador actual 6 puntos Leopardos 0 puntos Panteras Marcador Play Pro Dale, dale Por la bola Por la bola Bien Bien Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Un cerrado Del mismo lado Sacan la jugada Se la pichan Al corredor Se quita Algunos tacleos Consigue avanzar Un par de yardas Vendrá segundo Down Segunda y nueve yardas Por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Es completo Con el número 3 Pero no va a avanzar Más yardas Parece que atrapó El balón Pero quedó Atrás de la línea De golpeo Vendrá Vendrá Tercer down Tercer y 13 yardas Por avanzar Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Hubo un movimiento De la línea ofensiva Del número 21 Dribbs del lado izquierdo Tercera y largo por avanzar Después del castillo Lanza el pase Interceptado Parece que lo volvió a interceptar el defensivo Es Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo Movimiento del lado izquierdo Movimiento del número 25 Se la picha en el corredor Se la picha en el corredor Número 25 Toma la banda Llega la yarda 40 Así que acerca de tener el primero y 10 Vendrá Tercer down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada La hace personal El coreback Parece que tiene el primero y 10 Muevan las cadenas El pase es incompleto Con esta jugada Dimos inicio al Segundo cuarto Hay un castigo Y es en contra del Lopardo Se va a repetir la Este El down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se la picha en la jugada Lanza el pase Y es por poco Es interceptado Por el número 38 Vendrá segundo down Segundo down Y casi 20 yardas por avanzar Se la lanza La número 11 Choca con su mismo compañero Alguien no le dijo Que estaba en la Que estaba en la ofensiva No en la defensa Y taclea a su compañero Vendrá Tercer down Tercera y casi 20 yardas Y casi 20 yardas por avanzar Con la jugada Tiene presión El coreback Y es interceptado Por el número 8 De panteras De panteras Se quita varios tacleos Y llega la yarda Cerca de la yarda 42 Me parece Gran jugada Defensiva De la línea De la jugador Que hizo la intercepción Gran jugada Defensiva De panteras Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Y un cerrado Del mismo lado Tiene presión El coreback Y está caclado Por la defensiva Hasta el momento Tenemos un juego De defensivas Segunda Segunda oportunidad Cerca de 13 yardas Por avanzar Misma formación Sacan la jugada Lance el pase Por poco Era interceptado Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Cerca de Lanza el pase Y es completo Con el número 3 Pero no Vanza Más yardas De la captura Entre los equipos especiales Es cuarta oportunidad Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Con el cordón Número 25 Vamos a avanzar Muchos yardas Vendrá Segundo Lanza el pase Y es Completo No lo van a alcanzar Llega a la 30 A la 20 A la 10 Y es touchdown De Leopardos Gran jugada Tenemos el punto extra Punto extra es Bueno Qué gran serie Ofensiva Acabamos de ver Gran jugada Que terminó Una anotación Serprendió a todos Touchdown Leopardos El marcador Actual es 13 puntos Favor el equipo De Leopardos 0 puntos Panteras No tiene el número 25 Se quita Tacleadas Ya llegó A la 45 Se queda Cerca de la yarda 49 Ya en jugada Del número 25 Claro Hay un Ya sueltan El pañuelo Que estoy Haciendo En contra Del número 50 Primera oportunidad 10 yardos Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Lanza el pase Es Completo Con el número 0 Se queda Cerca de tener El primero y 10 Tenemos la misma formación Lanza el pase Salió fuera del terreno De juego el balón Vendrá Tercer down Es tercera y solo una yarda Por avanzar Misma formación Tercero y solo una yarda Por avanzar Hay movimiento Hay movimiento De la defensiva Me parece Lace personal Y coreback Ya tiene el primero y 10 Parece que no van a marcar nada Primera oportunidad Primera oportunidad 10 yardos por avanzar Trips del lado izquierdo Lanza el pase Por poco Volve a ser interceptado Segundo down Segundo down Trips del lado derecho Tiene presión El coreback Lanz el pase Es completo Con el número 18 Tiene el primero y 10 Con el número 84 Hay un pañuelo En el terreno de juego Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Tiene presión el coreback Lance el pase Es completo Parece que fue una jugada Pantalla Y vuelven a tener El primero y 10 Que gran serie ofensiva Estamos viendo Dobles del lado izquierdo Un cerrado del lado derecho Un cerrado del mismo lado La termina siendo personal El coreback Entra el número 42 Sacrea atrás De la línea de golpeo El oficial indicó Que restan Menos de dos minutos Este encuentro Tenemos Trips del lado derecho Lanza el pase Va a ser incompleto Tenía dos defensivos Cubriendo al receptor Y la tercera Tercer y largo por avanzar Cerca de 16 yardas Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo Tiene presión El coreback Lance el pase Y es incompleto Quedó muy abajo Al receptor Y atrasado Ya cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Cuarta y largo por avanzar Tiene presión El coreback Lance el pase Es incompleto De igual manera Tenía muchos jugadores Defensivos Ahí En esa zona Entrará la ofensiva De Leopardos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada Con su corredor Pero la defensiva En carrera No permite Muchas yardas Ya hay Pañuelos Dos pañuelos En el terreno de juego No sé si es En contra de Leopardos Se va a repetir La primera oportunidad Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada Con su corredor La defensiva Se cierra Y no permite Ningún avance Segundo y largo Por avanzar Con esa última jugada Nos vamos al medio tiempo El marcador actual Es 13 puntos Leopardos 0 puntos Panteras Marcador Play Pro Iniciamos el tercer cuarto Marcador actual 13 puntos Leopardos 0 puntos Panteras El equipo que recibe Es Panteras Sacan la patada Ya la tocó El número 25 La recupera Leopardos En la primera jugada Recuperan el balón Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Un cerrado Un reservador Del lado izquierdo Sacan la jugada Parece que no Parece que va a avanzar Un par de yardas Vendrá segundo Dao Segunda y siete La defensiva La defensiva de Pantera En carreras Ha sido muy efectiva No han Dejado que avance Más de unas Tres yardas La tercera Segunda y cinco yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Lance el pase Por poco Era pase Completo Un poco abajo Un poco lejos Al receptor Aún así Tenía oportunidad De capturarlo Vendrá tercer Dao La termina Haciendo personal El coreback No va a llegar A entrar a la ofensiva De Panteras Para su primer serie Ofensiva De este Tercer cuarto Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Cerrado Del mismo lado Tiene presión El coreback La termina Haciendo personal Bajó muy bien Ese Defensivo Número cinco Consiguiendo Parece que son Tres yardas Vendrá segundo Dao Segundo y siete Por avanzar Dobles del lado izquierdo Trips del lado Derecho Perdón Centro un poco bajo Vuelve a ser personal No Lanza el pase Es completo Con el número 84 Tercera Y casi dos yardas Por avanzar Dobles del lado derecho Cerrado Del mismo lado Le hace personal El coreback Y tiene el primero Y diez Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase Lance el pase Completo Nuevan las cadenas Tiene el primer Tiene el primer Tiene el primero y diez Gran jugada De panteras Y del receptor Número cero Que alcanzó A Capturar el ovoide Dobles del lado izquierdo Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se repite la primera oportunidad Se repite la primera oportunidad De 15 yardas Trix del lado izquierdo Y sigue luchando Para obtener más yardas Parece que el coach Está discutiendo Con el árbitro Parece que Quiso decir Que el defensivo Entró con el casco Tercero y 13 yardas Por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo Tiene presión El coreback Lance el pase Nada Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Es cuarta y 14 yardas Por avanzar El enemigo Cuenario Lkenalo Lkenalo Lken pipins Lkenelo Ruedo Sácalo 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 Lkenalo Pero después Questo es-re議 schön Eh Venga 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 Te hasta la línea Ai open Bει BOOM B pobre B B B B B Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Segunda y 6 yardas por avanzar. Lace personal el coreback, tiene presión, lanza el pase y es completo con el número 14 Cuarta oportunidad y solo una yarda por avanzar Entran los equipos especiales, parece que no se la van a jugar Primera oportunidad y es yardas por avanzar Sacan la jugada con el jugador número 25 Me estorba un poco el árbol Segunda y nueve yardas por avanzar Trips del lado izquierdo, del lado derecho, dobles del lado izquierdo La jugada, lanza el pase Pase incompleto, hay un pañuelo en el terreno de juego Y es en contra de la ofensiva, Panteras Tercera y nueve yardas por avanzar Trips del lado derecho, dobles del lado izquierdo Lanza el pase Parece que se tropezaron ahí los... El defensivo y el receptor Pero lanzaron un pañuelo, vamos a ver qué pasó En contra de la defensiva Primera oportunidad y es yardas por avanzar Después del castigo, dobles del lado izquierdo Del lado derecho también Lanza el pase y es incompleto Ya tenía presión el coreback Misma formación Lanza el pase es completo con el número 34 Sigue moviendo las piernas La jugada de ese jugador La jugada de ese jugador Venga, tercer down Ahí parece que se lastimó No Está bien el número 34 Tercer y cuatro yardas por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo La termina siendo personal el coreback Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Vieron un tiempo fuera Cuarta oportunidad Tres yardas, cerca de tres yardas por avanzar 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 Parece que van a medir para saber si llegó Me parece que no llegó No alcanza a llegar No, sí Tiene el primero y diez Vuelven las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles de ambos lados Saca la jugada por el centro con el corredor Segundo down Hay movimiento defensivo Ah no, es ofensivo Dicen que es movimiento ofensivo Tips del lado derecho, dobles del lado izquierdo Segunda y trece yardas por avanzar Lanza el pase, es incompleto Tercera, mismas yardas por avanzar Tips del lado izquierdo, dobles del lado derecho Termina siendo personal, el corredor aquí es capturado Un pañuelo en el terreno del juego Están platicando los oficiales Están poniéndose de acuerdo Va a ser en contra de la defensiva Se repite la tercera oportunidad, ahora es tercera y diez Mentira, les dan el primero y diez Primero y diez Tips del lado derecho Tips del lado derecho con un cerrado del mismo lado Y le presiona el coreback Por poco es capturado Es capturado atrás de la línea del golpeo Se libró del primer tacleo Pero del segundo Del número veintinueve Gran trabajo de la defensiva Segunda y largo por avanzar Más de veinte yardas Dobles de ambos lados Sacan la jugada Lanza el pase Por poco es pase completo Por poco era pase completo Tenía el El oboide Muy cerca Y la cuarta oportunidad Tercer oportunidad Entonces el pase es incompleto Entran los equipos especiales Esta defensiva en esta serie Es como imparable Bueno a lo largo de todo el partido No ha permitido ninguna anotación Por parte del equipo de Panteras Parece que tocó el oboide El jugador número treinta Y por esa acción Termina recuperando el oboide Panteras Son errores clave Que a veces definen los partidos En este caso llevan Trece puntos de ventaja Pero aún no termina el encuentro Defendida Lanza el pase Es incompleto Entra segundo down Segunda y 10 por avanzar Lanza el pase Es incompleto Llega el peso Mismo a formación, saca la jugada Es interceptado por el número 52 Leopardos Con una mano la bajó Gran jugada del número 52 Que le da el ovoide a la ofensiva Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Intentan hacer provocación Parece que el número 43 Quería entrar en defensivo Aún así está creado El coreback No va a tener ningún avance Segundo down Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Movimiento del número 25 Se la dan al corredor Entre el número 44 El número 1 También a taclear Hacen la tacleada y los echan para atrás Vendrá tercer down Capturado el coreback Ya hay un pañuelo en el terreno del juego No sé si va a ser de la defensiva Es en contra de Lopardo Cuarta oportunidad y largo por avanzar Un tiempo fuera Pedido por el equipo de Lopardo Necesito cola a bola Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar El oficial indica que le restan menos de 2 minutos a este encuentro Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Para el equipo de Panteras Trips del lado izquierdo Y un cerrado del mismo lado Lanza el pase y es incompleto Levanta las manos el número 0 Y tapa el Ovoide Vendrá segundo down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecha Lanza el pase Es incompleto Tercer oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo Lanza el pase el coreback Y es por poco el interceptado Cuarta oportunidad Lanza el pase La patada es No la he tocado No la he tocado Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Pasan a su corredor Y no van a permitir ningún avance Paso completo Con esta jugada damos fin a este encuentro Y así termina este encuentro Entre Leopardos vs Panteras Con un marcador de 13 puntos Para el equipo de Leopardos 0 puntos Para Panteras Marcador Play Pro ¡Adiós! 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 ¡Gracias!